Bueno, primero buenos días a todos. Aquí estuvimos porque, bueno, debido a aquella corazonada que tuvieron los productores adheridos a la Cámara de Productores Ovinos, haciendo una apatriada debido a lo que había sufrido por las intensas nevadas que tuvieron nuestros colegas, hoy amigos, hermanos patagónicos, criadores de ovino, en un acto realmente de solidaridad profunda y esa que salió del propio corazón, decidieron muchos, decidimos muchos hacer algún tipo de aporte para mandarle a que mínimamente era un granito de arena, una gota de agua en un mar tremendo, pero bueno, para algo se sirvió, por lo menos para que aquellos productores no bajaran los brazos de Taza. ¿Qué circunstancias fue eso? Cuando estuvo las intensas tormentas de nieve en toda la Patagonia. Entonces mandamos desde aquí dos camiones con 670 fardos cada uno, mandamos 29.800 kilos de pele de alfalfa y mandamos 8.000 kilos de maíz y 14.000 kilos de burlanda de maíz. Y bueno, esto fue para ellos algo sorpresivo y realmente muy alentador para poder seguir adelante. La decisión nuestra, que es un pequeño esfuerzo de cada uno, hizo una gran cosa, los alentó a muchas a seguir. Y como contrapartida, ellos desde allá ahora nos regalan 100 machos ovinos, 60 son Correal, 20 son de la raza Soudon y 20 son de la raza Poldorsen, más 50 borregas de Correal. Y después, bueno, vamos a completar esa carga con algunas ovejas de aquella parte, digamos. Hablando de merino multipropósito. Fue emocionante cuando ellos nos agradecían lo que nosotros habíamos hecho por esto, pero mucho más emoción nos causó cuando aquellos nos dijeron, le vamos a mandar de regalo esto, ¿no? Es realmente un vínculo muy fuerte el que hemos entablado con ellos, donde no tan solo vamos a entablar un vínculo, si esto sale bien, de continuidad en esto, porque allá es una oveja que a ellos, la que va a venir es una oveja de medio diente para nosotros, que a ellos no les sirve más y que para nosotros sirve para bastante y con unos precios muy acordes para que los productores y la producción siga creciendo en Córdoba y con unas razas por ahí hasta diferentes a las nuestras, pero con un lineamiento carnicero. Es más, muchos de ellos están ofreciendo hacer capitalización acá en nuestra zona, así que si hay productores que te escuchen y que tengan interés en capitalizar animales, desde allá hay muchos productores que están dispuestos a aportar números importantes de ovejas para que esto, y bueno, así acompañar a que crezca, ¿no? Para eso hemos reunido y hemos consensuado con la sociedad rural para hacer todo lo que se llama la cuarentena aquí en esta zona y después hacer un gran remate con bases y plazos, acordes bastante accesibles para que todos los productores puedan ampliar la producción o aquellos que quieran integrarse o aquellos que quieran cambiar sangre de las razas que tienen por acá. Así que en eso estamos. La semana que viene seguramente ya estarán llegando los animales por aquí, aquí vamos a adaptar toda la situación y después vamos a organizar este gran remate que dentro de 30 días aproximadamente se va a ejecutar. Y esto nosotros no lo queremos hacer para un sector, sino lo vamos a hacer amplio para todos los productores bovinos que quieran. Bueno, la semana que viene estarían llegando por acá, son dos días de viaje, tres días porque va a haber en el protocolo, desde salida y llegada, van a bajar a mitad de camino, van a estar un día completo en ese lugar, de ahí vuelven a llegar acá, de acá se hace todo el trabajo de adaptación, todo eso nos va a demorar aproximadamente una semana y después vamos a ir programando el remate que no va a exceder los 30 días de que las ovejas estén aquí en el predio.